Todo pasa y todo queda Nunca perseguir la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse Nunca perseguir la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se devolverá Al andar se hace camino Caminante no hay camino Golpe a golpe Golpe a golpe Y eso a veces Murió el poeta lejos del hogar Cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Y golpe a golpe Y golpe a golpe Y verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Cominante no hay camino Y la llilguero no puede cantar Y en el camino Golpe a golpe Golpe a golpe Y verso a vers Golpe a golpe Y verso a bes Golpe a golpe Golpe a golpe Y verso a bes ¡Oh! 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 Gracias.